finales de este programa y tenemos a un bachatero que me gusta primero su outfit ya que el pantalón hay un brillo definitivamente bienvenido bienvenido estar con ustedes y saludo a república dominicana y la gente de new york que sé que lo ven en toda parte mi gente de boston que también siempre están luigi cuéntame cuéntame de cómo va las canciones las pegadas trabajando fuertemente con el tema que te embrujado que ya está por la semana está bien posicionado 8 y 9 de la posición gracias a dios que tiene mi foto en el tequila por eso la paso un borracho todo el día gracias que tiene un cantante ahí detrás que tiene el mismo color de voz no 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 el tipo arrancó matando al marante te han dicho ya me imagino que está la vigésima vez que te dicen que tu voz se parece a la de álex bueno si tengo placer que me lo dicen porque hay mucha gente que hoy te parece fulano y quizás se sienten mal yo me siento halagado porque alex bueno es uno de los mejores un gran cantante del país yo voy más lejos yo voy más lejos dichoso y bienaventurado aquel el que el arquitecto del universo y sus padres lo han dotado de una voz de tanta calidad y usted tiene el privilegio de contar con una de esas verdad si usted que un veterano del canto lo dice pues yo me siento pero también tengo entendido que son no solamente cantas bachata sino también funciona con merengue si tenemos merengue la orquesta y también bachata lo que la gente quiera también su bolerito como donde más no lo cual y completo recuerde que este espacio completo pero cuando concluya inmediatamente va a conectar con las noticias nacionales e internacionales más recientes con super noticias así es finalizamos ya para todos ustedes luigi almarente de los precios y de los que no son los que no son los que no dejan sufrir estoy embargado y que es la razón por la que todo el día pienso en ti y tengo un amarre por eso Me cargan siempre de tu perro Y si no me llamo Siento que mi vida se puede fingir Estoy aprobado Estoy acabado Porque tus caprichos Aunque yo no quiera tengo que cumplir Que tienes mi tonto Prendido en el tequila Por eso la paso Por noche todo el día De mis cabellos Andados a mi cama Por eso no puedo dormir Por eso no me llamas Y todas las noches Vendas con mi camisa Por eso es que siento Bafadamente en tus carichos Fueron que mi vida Fueron que mi vida Fueron que mi vida Fueron que mi vida Que debo morderte los labios Bien fuerte y beberme tu sangre Por eso es el remedio Para liberarme de mi gratitud No sabes que Dios No se lastimarte Ni con la mirada Tienes mi tonto Y no me lo que quitar Por eso es que no me quitar Por eso la paso Por noche todo el día De mis cabellos Saltamos a tu cama Por eso no puedo dormir Cuando no me llaman Si todas las noches No hay más con mi camisa Por eso es que siento Bafadamente en tus carichos Pero que lindo Para un presentimiento Soy machatero Punto en él Que tienes mi foto Y no me lo que quitar Por eso la paso Borracha todo el día De mis cabellos Saltamos a tu cama Por eso no puedo dormir Cuando no me llamas Si tienes mi foto Y no me lo que quitar Por eso la paso Borracha todo el día De mis cabellos Saltamos a tu cama Por eso no puedo dormir Cuando no me llamas Y toma las noches Suernos conmigo a mi sol Por eso es que siento Cada momento en tus carichos Y toma las noches Y toma las noches Pero que lindo Mi gente de Salcedo Estamos de 24 en Salcedo Plaza Loli y Salcedo En 25 en Boca Y Escobar 31 en San Francisco Y llegaste tú Cuando del amor Me sentí olvidado Y en el alma había dolor Y en tu mirada Esa claridad De tu voz Son las palabras Son las palabras Llegas de verdad Luego despertó Una gran ilusión Y aunque el equipaje Te guardé en mi corazón Eras el amor Y a nadie entregue Porque eres tú Y yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no se deje sufrir Desde ella de mí En esta vida Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre Nuestro amor Si exista siempre Nuestro alrededor Conforme pasó el tiempo Más te amo Porque tú me enseñaste Tu valor Más te amo Más te amo Más te amo Más te amo Mi corazón Pero era que el amor Yo a nadie entregue Porque eras tú Y yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no se deje sufrir Desde ella de mí En esta vida Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre Que Dios bendiga siempre Nuestro amor Que exista siempre Nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo Más te amo Porque tú me enseñaste Que Dios bendiga siempre Que Dios bendiga siempre Nuestro amor Que exista siempre Nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo Conforme pasa el tiempo Más te amo Porque tú me enseñaste En esta vida Oh En esta vida Que Dios bendiga siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!